Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Por ahí? Vamos a ir empezando, buenísimo, bueno, ¿cómo están? Muy contenta yo de estar compartiendo el encuentro de hoy con todos ustedes del otro lado, hoy tenemos una charla que forma parte del ciclo de charlas de arte de Diderot Art con clientes Black de Club La Nación, les doy la bienvenida a todos, vamos a hablar hoy sobre México, sobre muralismo, sobre revolución, personalmente uno de mis temas preferidos que me apasionan, así que espero poder compartir con ustedes un poco de eso. Recuerden, quienes ya estuvieron antes y quienes es la primera vez que participan de las charlas del ciclo, tenemos abierto el chat para hacer preguntas, hacer comentarios, pueden ir dejándolos allí durante el transcurso de la charla, y al finalizar vamos a leerlo junto con Estefi, la curadora de Diderot, e ir contestando en la medida en que podamos y haciendo por ahí un intercambio. Los invito a que se busquen algo rico para tomar y para acompañar este rato, cualquier dificultad técnica o de acceso también lo pueden hacer a través del chat, y por allí las chicas de Diderot pueden ayudarlos. Último, antes de empezar, justo surgió la casualidad de que sucedió el lanzamiento de la plataforma Diderot Art México, y teníamos ya planificada esta charla desde hace un tiempo, así que aprovechamos también para de alguna manera celebrar y homenajear esa nueva apertura de ese camino, e invitarlos también a entrar y navegar por internet, y encontrarse por allí con artistas contemporáneos mexicanos muy interesantes. Bueno, vamos a empezar por aquí. En estos tiempos complejos, había una palabra que se me venía cuando empecé a planificar esta charla, que era la palabra reivindicarnos, reivindicar, reivindicación, y siento que si algo estamos aprendiendo en estos últimos dos años en particular, es a reivindicarnos a nosotros, a volver a nuestra raíz, a navegar más adentro y reconstruirnos, no solamente desde lo individual, sino como colectivos, como humanidad, desde esos rastros volver al todo, a lo que creamos, al cosmos, a Dios, a lo mínimo, a la partícula más pequeña, y de esa manera también poder reivindicar y volvernos actores activos en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros campos de acción. Y bueno, también sabemos que es muy curioso en qué medida la presencia de la muerte nos reconecta con la vida. Y en ese sentido hago esta apertura para empezar a hablar de lo que nos convoca hoy, que es el arte mexicano, la cultura moderna de México, podemos pensar a la cultura moderna mexicana de comienzos del siglo XX como un híbrido donde se conjugaron distintas herencias culturales. Herencias culturales precortesianas, herencias culturales virreinales españolas, junto con el sincretismo cultural, sí, esta amalgama de tradiciones culturales, y sobre todo y en particular con los aportes de las vanguardias internacionales. Estas influencias muy fuertes internacionales de comienzos del siglo XX, las vanguardias europeas, lejos de opacar a la cultura nativa mexicana, fueron vigorizadas por ellas y absorbidas en lo que podríamos llamar un arte nuevo y potente. A mediados del siglo pasado, Octavio Paz, el poeta, premio Nobel de Literatura, diplomático mexicano, escribía este fragmento que les comparto aquí. En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos, como las pirámides precortesianas que ocultan casi siempre otras, en una sola ciudad o en una sola alma, se mezclan y superponen nociones y sensibilidades enemigas o distantes. Es probable que lo que realmente diferenciara a México del resto de los países de la región latinoamericana fue la manera en que resurge de la guerra civil que fue la revolución que duró diez años. Podríamos suponer que sin ese dolor, sin esa energía de masa rebelde y triunfadora, su desarrollo cultural y artístico no hubiera sido igual. Esta revolución alienta una nueva idea de pueblo, y de alguna manera comienza a surgir también esta idea propia de la revolución de, bueno, la fuerza de las armas le imprime al pueblo de unidad. La revolución, además de liberar a las clases bajas y oprimidas de 35 años de régimen de facto de Porfirio Díaz, hace brotar algo muy importante que se va a plasmar en el ámbito artístico, que es el inconsciente olvidado, y lo pongo entre comillas, de la raza, porque actualmente ya no hablamos más en términos de raza, y cuando hablamos de raza hablamos de raza humana, y no de particularidades que en verdad no son científicas ni biológicamente correctas. Sin embargo, leíamos el fragmento de Octavio Paz que escribía en 1950. Lo digo como aclaración porque es un concepto que hace falta seguir reviendo. Entonces, con Álvaro Obregón, presidente electo en 1920, en México comienza una época de reformas y de institucionalización que se va a extender hasta alrededor de los años 40, para luego pasar a una etapa de crecimiento económico promovido por la industrialización. Entonces, teniendo un poco en cuenta todo esto, reparemos en que el arte mexicano, que vamos a ir recorriendo en esta charla de hoy, fue pensado como un programa por un estadista como fue José Vasconcelos. En la fotografía que vemos en la proyección, José Vasconcelos es el segundo hombre de izquierda a derecha, el que está aquí al lado de él, Diego Rivera, él había sido Vasconcelos titular del Departamento Universitario de Bellas Artes, y es nombrado por el presidente Obregón como secretario de Educación Pública. Vasconcelos es una de las grandes figuras políticas de la época en lo que va a ser la revolución cultural. Este hombre era filósofo, sociólogo, historiador, escritor, y se destaca como un promotor de una política latinoamericanista a través de lo que podrían ser las embajadas culturales en el sur de nuestro continente. Ideológicamente, Vasconcelos era antipositivista, volviendo a la idea de la raza, los positivistas concebían que los indígenas formaban parte de una raza inferior y que, digamos, no tenían la misma evolución intelectual. Vasconcelos en ese momento se manifiesta de manera opuesta a este pensamiento, y se encuentra cuando asume, en el año 20, con que el 90% de la población mexicana era analfabeta. Entonces, así como se había utilizado al arte históricamente para evangelizar por medio de imágenes alegóricas, va a empezar ahora a cumplir una función de educadora social. El arte al servicio de los trabajadores, al servicio de un arma de lucha en los conflictos sociales. No va a ser ya una cuestión de estilo, sino de transformación social en primer lugar, con metodologías de trabajo nuevas, que van a implicar lo grupal, técnicas y herramientas, que van a exigir obras monumentales. Esta cuestión del tamaño y de lo monumental y del muro, en verdad, empieza a tener que ver con la visibilidad y los espacios en donde esas obras se vuelven como el escenario de una interacción con lo social más público. Los artistas en este contexto van a empezar a tener, de alguna manera, ojos para la vida mexicana. Estos muros alejados de los museos y de las academias cerradas, que estos artistas leían como espacios elitistas, empiezan a romper con esa lógica, y en ese momento incluso se empieza a hablar de un renacimiento del arte indígena. Como parte de esta campaña civilizadora y alfabetizadora que dirigía José Vasconcelos, que vemos acá en la fotografía. Al primer artista que Vasconcelos patrocina, y me parecía fundamental traerlo para compartirlo con ustedes, porque esta frase es un poco remanida y cursi, pero lo voy a decir, el padre del muralismo es Doctor Atle, Gerardo Murillo, y por este camino inicia José Vasconcelos a patrocinar a los artistas que van a dar cuenta de lo que va a ser el muralismo como movimiento. Doctor Atle, Gerardo Murillo, fue un pintor, maestro, como les decía antes, considerado el padre del muralismo, funda un centro artístico en la Ciudad de México, años antes de que Vasconcelos asumiera su gobierno en la Secretaría de Educación, y a partir de ese centro artístico, lo que hacía Doctor Atle era comenzar como a nuclear a los artistas jóvenes, invitándolos, animosamente, ¿no?, a unirse a su programa. Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Ramón Alba, Siqueiros, Rivera, entre otros, formaban parte del taller y de este centro artístico que lideraba Doctor Atle, y a partir de allí comenzaban a intercambiar técnicas y conocimientos acerca de un nuevo arte que estaba comenzando a emerger. Estos proyectos americanistas, en verdad, se pensaban, tanto desde Latinoamérica como también desde Europa, a donde muchos artistas habían emigrado para completar su formación. Esta idea que probablemente no sea cercana a todos, como parte de lo que fue durante mucho tiempo el recorrido de formación de los artistas, las que viajaban a las grandes capitales como París a completar su formación y a tener la experiencia europea, era todavía, en este momento, una práctica muy repetida por prácticamente todos los artistas que vamos a revisar hoy. Murillo, cuando se encontraba en Roma a principios del siglo, conoce al poeta argentino Leopoldo Lugones, y Lugones es quien lo apoda Doctor Atle, porque Atle significa agua en náhuatl. Entonces, a partir de ese apodo de Lugones, él asume su alter ego artístico Doctor Atle. Murillo era filósofo, admiraba a Miguel Ángel, al arte monumental, pensemos en la Capilla Sixtina Romana, y empieza, a partir de esa influencia italiana, a desarrollar una práctica de conocimiento que comparte con sus alumnos en su taller. También sus pinturas y sus obras tienen un gran elemento importante en términos de simbolismo, de conocimiento del ocultismo y del tarot, esta pintura que vemos, al igual que esta otra, son pinturas que él dedica durante muchos años al volcán Paricutín. El Paricutín es el volcán más joven de América, que hace erupción por primera vez en el año 43, en el estado de Michoacán, al oeste de México, y Doctor Atle se dedica durante dos años a estudiar con gran detalle el surgimiento de este volcán en tierras mexicanas. Él presencia y registra este nacimiento extraordinario, imaginémonos, por un momento, lo que debe ser ver por primera vez un volcán en erupción, lo que hace también que él se autoproclamara un médico partero y biógrafo del volcán. Hay un libro muy espectacular con registros de él, pinturas y textos que hace en homenaje a este fenómeno natural americano, que es muy interesante porque nuclea un poco todo eso. Entonces, una cosa más para decir sobre él, porque no estamos viendo murales, porque no hay murales, digamos, no se encuentran registros para compartirles hoy de murales de este artista, pero sí de cómo en su centro compartía conocimiento con los que van a volverse luego los grandes muralistas mexicanos. Trabajaba con Óleo al Temple, con Petro Resina, con Atel Colors, que eran un tipo de colores de pigmentos que él mismo realizaba y que había patentado, semejantes a lo que es la encaústica. Y acá me detengo un momento, porque la encaústica, al igual que el fresco, son técnicas de pintura mural que vienen desde la antigüedad y que estos artistas empiezan a recuperar en este momento. En el caso de la encaústica, en concreto, se utiliza a la cera como un aglutinante de los pigmentos, generando una mezcla muy densa y muy cremosa que se aplica en la pared con un pincel o con una espatura caliente, y el acabado se hace con unos trapos de lino sobre una siguiente capa de cera caliente sobre ese muro. Esto era el principio de una renovación artística que se estaba basando en conocimientos del pasado, podemos decir, olvidados, del pasado anterior al pasado reciente. Lo que buscaban, de alguna manera, incansablemente estos artistas va a empezar a ser anular las distancias entre el arte y la sociedad. Y si empezamos hablando del germen del movimiento muralista, tenemos que pasar obligadamente por acá. El Rivera cubista. Diego Rivera, uno de los grandes artistas de la época, destacado muralista mexicano, que había estudiado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, hace su viaje a Europa en 1907 para formarse, sumergirse de lleno en la vanguardia europea, y luego de pasar una estadía en España, donde se acerca la obra de Goya, la obra de Velázquez, Rivera llega a París y comienza a explorar el cubismo. Un cubismo un poco más tardío que la primera línea del cubismo de Picasso y de Braque, para reponer un poco ahí, el cubismo fue uno de los grandes movimientos de vanguardia europea, que representa a las formas por medio de figuras geométricas, adoptando la perspectiva múltiple. Se representan múltiples puntos de vista de los objetos rebatidos sobre un plano. Si bien Picasso solía decir que no se podía hacer retratos cubistas, lo cierto es que Rivera realizó muchos y extraordinarios retratos, y uno de los más emblemáticos es el que estamos viendo en este momento en la presentación, Paisaje zapatista de 1915, obra en la que Rivera introduce una serie de símbolos que caracterizan a la mexicanidad. Es decir, se empieza a pensar mexicano desde la pintura modernista. Este retrato está basado en la figura de Emiliano Zapata, este héroe campesino, uno de los líderes de la Revolución Mexicana, que en ese mismo año entraba en su fase más violenta, y podemos ver en la pintura cómo Rivera logra sintetizar recursos formales cubistas, efectos visuales que intensifican el realismo y lo iconográfico. En el medio de la composición tenemos este sombrero, un rifle, un cinturón, una cantimplora, apoyados como de una caja de madera, que sería como una caja de misiones. Tenemos a los costados unos árboles verdes que hacen como de transición hacia las montañas del Valle de México que están allí en el fondo. Y en la mitad inferior, este plano azul, en el que irrumpe una desconcertante hoja en blanco, acá abajo, en el extremo inferior derecho, que aparece clavado sobre la tela ilusoriamente, esperando, digamos, simbólicamente es una hoja en blanco, probablemente podemos pensarla como la hoja de la historia que está por escribirse o de la nueva historia que va a construirse a partir de esta escena que se está representando, sin embargo, la vamos a tener ahí en cuenta porque es un elemento simbólico, misterioso, que Rivera incorpora en esta pintura. Igual que los collages de Picasso, Rivera fusiona abstracción, faceteado, cubista, con el realismo y le agrega también efectos como decorativos inusuales que le dan textura a la pintura. Por ejemplo, el puntillismo del gatillo del rifle, las fibras del sombrero, bueno, si nos vamos deteniendo las pinceladas de los árboles que están generando como esa textura mira colchonada y que hacen como de transición tonal con esas montañas de fondo. Todo esto suma juegos visuales a la pintura y la complejiza, ¿sí? Entonces traigo esta obra como germen de lo que va a desplegar luego Diego Rivera en su obra monumental, donde las vanguardias se van a poner al servicio de un discurso sobre la identidad nacional mexicana. Este reparto de Diego Rivera también de incorporar elementos no europeos y políticos en un campo pictórico que no los había contenido antes desata una especie de resentimiento por parte de los picacianos más ortodoxos que frente a esta renovación política, estética y artística le empiezan a cerrar las puertas de los circuitos artísticos en París a Diego Rivera y así es como Rivera se empieza también a alejar de esta discursividad y de ese núcleo artístico en el que estaba sumergido en el momento de esta pintura. En el año 1920 David Alfaro Siqueiros, otro gran artista mexicano que vamos a nombrar hoy, llega a París. Este joven soldado que había participado en la Revolución Mexicana le habla a Diego Rivera del desangramiento brutal de la Revolución y dice él en un momento en un escrito Diego Rivera me lleva de la mano a conocer el modernismo. Ambos artistas viven durante tres años como hermanos por Europa y generan un pensamiento sobre el arte de México. La pintura que vemos en la presentación de Siqueiros es un autorretrato mucho más tardío pero lo traigo además para empezar a hacer un poco de referencia a cuestiones técnicas esta pintura está trabajada con piroxilina sobre celotex la piroxilina es una pintura industrial sintética que se usa por ejemplo para pintar autos de secado rápido que se suele usar sobre metales y Siqueiros la utiliza en este caso sobre celotex que es como un aglomerado de madera la experimentación técnica y con los materiales es uno de los puntos clave de las innovaciones artísticas que estos artistas empiezan a desarrollar entonces luego de estos años de recorrido de Siqueiros y Rivera en Europa antes de que Vasconcelo llegara a su gestión en el gobierno mexicano ambos artistas Rivera y Siqueiros escriben juntos un primer manifiesto que se publica en la primera y última porque no se publicaron más edición de la revista Vida Americana en Barcelona en la que ambos artistas hacen un llamamiento a los autores latinoamericanos a recuperar las raíces indigenistas aclamando un arte público en contra del goce privado ¿sí? este era como la bandera de este primer gran manifiesto que va a luego ser el germen de lo que el muralismo va a desplegar en las paredes públicas mexicanas ya vuelto a México en el año 21 Diego Rivera con 34 años pinta su primer mural en la Escuela Nacional Preparatoria La Creación un mural muy esotérico y muy italiano podríamos decir brevemente hacemos una pasada por el mural en el centro de la composición como punto de partida aparece como este núcleo célula donde está el hombre con los brazos en cruz el semicírculo azul como el principio creador que irradia hacia todos los extremos del cuadro tenemos a cada lado dos escenas alegóricas todas las escenas de la izquierda con imágenes alegóricas de la música el canto la comedia la danza en el ala derecha del mural podemos ver la alegoría de la tradición la del vestido rojo la fábula la tragedia aquí con la máscara y junto a cada ala tanto izquierda como derecha fíjense que abajo aparece sentados y desnudos la mujer y el hombre desnudos cuando Vasconcelos ve esta pintura por primera vez se desconcierta porque evidentemente esto no es el tipo de pintura que México tenía que establecer como propio hay que pintar lo que es México hay que pintar la hipopeya del pueblo mexicano esta grandísima obra monumental que realiza Rivera durante varios años se trata de un grupo inmenso de murales que ocupa todos los muros de la escalera del Palacio Nacional de México la sección de la derecha a ver si tengo una imagen acá aquí representa a la historia prehispánica de México la sección central que sería la que veíamos en la primera imagen aquí representa la conquista la colonización y en la tercera sección que podemos ver un poco más en esta imagen fíjense las dimensiones monumentales tenemos como la formulación de lo que sería el ideario marxista de inicios del siglo XX o sea esa formulación del futuro a construir a través de esta secuencia narrativa que construye Rivera en esta epopeya tal cual él titula esta obra entonces el movimiento muralista se consolida en el año 23 con el sindicato de obreros técnicos pintores y escultores a través de un manifiesto que expresa la nueva concepción del arte visibilizando lo identitario a gran escala apuntando a la función didáctica recuperando técnicas como el fresco y la encaustica apuntando al arte como la única salvación de México la función del arte está completamente ligado en este caso al vínculo con lo social y lo que me parece importante señalar acá y por eso traía esta imagen porque tanto la conformación de este sindicato de obreros técnicos pintores y escultores como el manifiesto como la publicación del periódico El Machete en el año 24 son tres situaciones imprescindibles en los relatos sobre el muralismo mexicano porque recuperan un poco ese momento inaugural y explicativo de un movimiento pictórico que va a debutar como un proyecto colectivo y ahí vale aclarar que no por el hecho de ser colectivo es homogéneo porque incluso al hablar de los muralistas tendemos muchas veces a hacer referencia como si fuera un grupo homogéneo y en verdad fueron cada artista muy diferentes entre sí y contribuyeron a una multiplicidad de propuestas estéticas y políticas que sucedían en un momento en el que también había otros actores que se manifestaban desde otros lugares los estridentistas que eran otro grupo de artistas por ejemplo los surrealistas las mujeres proto-feministas etcétera entonces tengamos también en cuenta ese carácter heterogéneo de estos artistas esta gran pintura mural de José Clemente Orozco por ejemplo otro de los tres grandes muralistas mexicanos simboliza la sociedad en decadencia catarsis se llama que sólo podrá superarse a través de una profunda catarsis José Clemente Orozco vive de manera directa el estallido y el desarrollo de la revolución al igual que Siqueiros y su obra tiene la particularidad de estar teñida de la consternación de haber vivido la violencia en carne propia los temas de las obras de Orozco tienden a ser más la condición humana en el sentido de valores universales sin centrarse en cuestiones nacionales específicamente su estilo está más cerca a un realismo expresionista con un dinamismo violento queda claro por ejemplo en este mural y en esta otra pintura que impacta de por sí con esta figura de la persona desmembrada la pintura se llama el desmembrado bueno primero la representación retórica del rojo símbolo de la sangre derramada de la lucha encarnizada esta visión pesimista de Orozco es una de las características que lo distingue de otros muralistas si bien su trabajo experimental lo acerca mucho a Siqueiros de nuevo esta obra está realizada con piroxilina la solución sintética que les decía de fines industriales sobre masonite que también es otro tipo de aglomerado de madera ahí el elemento técnico importante y ya que estábamos en el palacio aquí tenemos la pintura en nueva democracia de Siqueiros donde vemos en primer plano a esta mujer encadenada con el torso desnudo los brazos extendidos sabemos sabemos que la modelo de la obra de Siqueiros fue Angélica Arenal quien era en ese momento su esposa y este mural toma como tema la liberación de la opresión está cargado de elementos simbólicos y elementos alegóricos por ejemplo la flor amarilla que aparece aquí símbolo y alegoría de la ciencia y del arte ambas debían estar unidas de ahí el trabajo con los materiales en un primer eslabón de importancia en el sentido de la relación con lo artístico por supuesto con lo político como esas tres aristas la antorcha que tiene en su brazo derecho como símbolo del fuego nuevo de esa nueva democracia del nacimiento de un nuevo indigenismo la figura de la mujer tiene un gorro frigio emblema de la revolución francesa lo tenemos en nuestro escudo nacional en Argentina y otro elemento clave aquí es fíjense este brazo que sale del costado de esta mujer tal vez este es su brazo y el segundo es el que el que aparece más centrado es el que sale más bien como de la costilla de ella con ese brazo empuñado que hace caer al soldado caído muerto allí en el lado izquierdo de la pintura este mural tiene otros dos paneles que representa a víctimas de la guerra también son obras muy explícitas en el sufrimiento en el sacrificio en el dolor pasado por el cuerpo y haciendo como una pequeña analogía entre la pintura y la representación de la mujer en esta obra de Siqueiros me interesaba pasar por este otro mural de Aurora Reyes quien fue la primera muralista mexicana nacida en Chihuahua en 1908 este es el primer mural que hace Aurora Reyes llamado Atentado a las Maestras Rurales en el año 36 y esta obra retrata a una mujer ya no como la alegoría o símbolo de otra cosa sino como una maestra rural golpeada el papel de la mujer en las luchas sociales de México empieza a aparecer aquí y lo que estamos viendo con una violencia atroz en esta pintura es el ataque a una mujer que como decía recién a diferencia de estar en lugar de otra cosa está en lugar de sí misma en lugar de una denuncia a una realidad que también probable y evidentemente es también una denuncia en general una denuncia a la violencia de género dentro de una sociedad patriarcal en un contexto revolucionario de hecho los murales de Aurora Reyes creo que todavía esto sigue así pero por mucho tiempo habían quedado afuera de los presupuestos gubernamentales para restaurarlo sus patrimonios culturales entonces aquí nombro también por ejemplo a Fanny Ravel una muralista polaca que fue discípula de Frida Kahlo asistente de Diego Rivera y de Siqueiros que ella cuenta en una anécdota que estaba pintando un mural y se acerca un hombre y le dice señorita ¿de quién es este mural? y entonces ella le contesta pues mío y su interlocutor le dice sí bueno ya veo usted está pintando también pero ¿quién es el hombre? entonces de los 260 muralistas documentados en México entre 1920 y 1970 había 30 mujeres es decir el 13% del grupo el promedio de obra que hacían los artistas hombres eran de 20 murales las mujeres hacían 3 es interesante esto para pensar también cómo los espacios y las instituciones en este caso lo que era en sí mismo el movimiento muralista como un espacio con su con su reglamentación interna muy fuerte son aquellos que determinan quiénes pueden ser aceptados o no en una estructura para tener más voz que otros por supuesto los recursos y las vías de acceso a expresarse están en una mutación constante pero llama la atención hacernos la pregunta de bueno ¿cuántas muralistas mexicanas hubo en la época de Siqueiros Orozco y Rivera? porque de nuevo estamos hablando de mural estamos hablando de gran escala no estamos hablando de pintura de caballete tenemos Aurora Reyes tenemos pocos nombres más entonces aquí surge esta necesidad de hacer una reconfiguración de la narrativa hacer una especie de justicia historiográfica y comenzar a revisar a artistas que hacían un trabajo arduo y constante en paralelo y en simultáneo a las grandes obras que conocemos que eran aquellas a quienes se les otorgaba el espacio el problema del espacio y de la visibilidad y por eso quiero traer a María Izquierdo otra gran artista mexicana porque sin duda las mujeres muralistas nos ofrecen una visión distinta a la historia de México corriendo a la figuración de la mujer de ese ideal de libertad de símbolo de patria o de madre sufrida sino hablando desde el lugar de las mujeres reales y María Izquierdo que fue la primera artista mexicana que exhibió en Estados Unidos y luego hizo una carrera internacional muy prolífica en París Hong Kong Londres bueno estuvo en varias grandes ciudades como polos artísticos le ofrecen antes de irse de México hacer un mural en el Palacio Nacional era la primera vez que le iban a conceder a una mujer esta oportunidad entonces María Izquierdo frente a esta grandísima oportunidad que no solamente iba a implicar un cambio en su carrera profesional sino también en otras artistas mujeres que se iban a sentir más habilitadas comienza a hacer todos los preparativos para llevar a cabo una obra por ejemplo planificar o bocetar encargar los andamios contratar a los asistentes cuando todo esto ya tenía el presupuesto asignado para hacer todo este movimiento y en ese momento cuando ya era el momento de iniciar la obra se le informa que el proyecto había sido cancelado otorgándole a cambio un mercado o una escuela o cualquier otro edificio para plasmar su pintura frente a esto María Izquierdo rechaza la oferta porque se entera de la causa de la cancelación que había sido una junta privada previa convocada por Rojo Gómez en la que participaban Rivera y Siqueiros y según la historiografía documentada ambos artistas manifestaron en esa junta privada que María Izquierdo era incapaz por su falta de experiencia y de técnica de realizar un mural en el Palacio Nacional eso generó que María Izquierdo iniciara una pugna que duraría tres años y que llevaron a la mayoría de los protagonistas de la escena cultural del país a tomar partido protestó escribió cartas peticiones frente a las autoridades y de alguna manera para poner en evidencia cómo este monopolio de Rivera Siqueiros y Orozco eran quienes habían creado ellos mismos la comisión de pintura mural siendo en ese sentido ellos mismos los únicos jueces al año siguiente María Izquierdo presentó dos tableros transportables un poco para demostrar también su capacidad para pintar al fresco y su técnica como muralista y los exhibe en la venta no se compran y terminan yendo como donación a la Basílica de San Juan en Jalisco y a partir de ese momento el artista decide abandonar México y comenzar una carrera internacional que la lleva a exponer por ejemplo en el Art Center de Nueva York y en otras ciudades como les comentaba antes María Izquierdo era íntima amiga de Antonín Artaud el surrealista que había visitado México y luego a su regreso a Francia Artaud declara que María Izquierdo era la única pintora que realizaba auténtico arte mexicano y él decía incuestionablemente María Izquierdo está en comunicación con las verdaderas fuerzas del alma india porque un caballo de María Izquierdo evoca inmediatamente todos los caballos que impresionaron el espíritu de los viejos mexicanos en el momento de la conquista lo primitivo de la pintura de María Izquierdo refleja para Artaud el verdadero espíritu indígena las raíces del misticismo del México antiguo del rito en los colores en el tono café representativo como alegoría de la tierra en esta pintura alegoría del trabajo de nuevo tenemos a una mujer como figura protagónica en un espacio como metafísico atemporal rodeado de estas lunas y estrellas mujeres que como otras pinturas de ella que pueden buscar porque son bellísimas muestran una gestualidad dolorosa y de desesperación Izquierdo se atreve a pintar el silencio el dolor la melancolía esta mujer desnuda desesperada se inclina sobre su rostro entre estas colinas rojas y doradas pero que a la vez también parece como de pronto una ciudad industrial y tenemos por encima de ella una figura masculina que pareciera como una especie de deidad con dos piernas musculosas que surge y aparece de ese cielo nublado que se conecta con esta esfera dorada con los símbolos lunares y estelares hay también elementos esotéricos importantes en la obra de Izquierdo como estos cuerpos cósmicos o esos rayos de fuego de color naranja y dorado en el año 22 el pintor Ángel Zárraga realiza el primer lienzo dedicado al fútbol femenino de la historia del arte miren a estas futbolistas de la pintura que están representando a la mujer emancipada que se incorpora al trabajo en las fábricas y se organiza para jugar al fútbol en sus espacios de ocio dentro de esa vida de fábrica como se puede ver en la pintura de la derecha al fondo la modernidad también fue un producto de la ciudad la revolución industrial los avances técnicos el desarrollo de nuevas máquinas la expansión del ferrocarril el automóvil los aviones todos elementos que dan cuenta de un clima y de época que tiene un impacto en las condiciones de vida en general el hombre controlador del universo esta central obra mural de Diego Rivera representa el conflicto violento podríamos decir entre el ser humano y el mundo caótico mecanizado que lo rodea a la vez que también hace un alegato sobre la ciencia y el arte y esa comunión y esa hibridación entre ambas tengamos en cuenta que como decíamos el muralismo hace una crítica general a la función del arte como divertimento dándole una visión cultural diferente a todo lo que se conocía esto es una escala nueva y pionera en Latinoamérica a Diego Rivera lo invitan a la Unión Soviética en ese momento cuando se festejaban los 10 años de la Revolución de Octubre y Diego Rivera asiste y conoce allí a Alfred Barr Alfred Barr fue el primer director del MoMA del Museo de Arte Moderno de Nueva York que estaba en ese momento también él en la Unión Soviética armando una colección para lo que luego sería el MoMA en ese encuentro entre Alfred Barr y Diego Rivera Alfred Barr queda completamente impactado por Diego Rivera por su obra por él como un personaje y le propone llevar su obra a Estados Unidos que el arte mexicano fuera la punta de lanza para su proyecto artístico en los Estados Unidos en ese momento en ese viaje de Rivera en la Unión Soviética para hacer una pequeña referencia para también tener como el clima contextual de época que da origen a estas obras Rivera se encuentra con el arte soviético en tiempos de Stalin un arte unilateral autoritario en el que él percibe que ese arte va a culminar en la orden de un realismo socialista como un único arte permitido entonces en ese momento Rivera empieza a percibir esta situación y comienza a tensionarse con su propio partido en el año 28 luego de este viaje Rivera vuelve a México termina los frescos de la Secretaría de Educación Pública y conoce a Frida Kahlo donde va a empezar su relación intensa y apasionante con Frida Kahlo para al año siguiente viajar a los Estados Unidos cuando Diego Rivera llega a Estados Unidos pinta tres frescos sobre la historia de Nueva York antes de hacer eso es el segundo artista que tiene una muestra individual en el MoMA en el año 31 el MoMA abre sus puertas en el año 29 en un tercer piso de un edificio la primera exposición va a ser sobre la pintura de Matisse el representante máximo de la pintura moderna europea y Diego Rivera va a ser el segundo artista que va a exponer más de 100 cuadros en Nueva York lo cual era una carrera impresionante lo que él estaba generando en ese momento a él sin embargo le interesaba mostrar murales entonces empieza a desarrollar la idea de los murales transportables el que vemos en la presentación se llama Activos Congelados es uno de los tres frescos que pinta Nueva York y tiene tres como líneas narrativas tres planos que a su vez tienen esa lógica verticalista tenemos en el plano superior a la ciudad de Nueva York la gran ciudad la potencia industrial de los años 30 de Estados Unidos en ese auge industrial en la franja del medio una bodega con cuerpos de trabajadores dormidos y el guardia vigilando podemos decir que estos trabajadores son los que han construido esto en base a su fuerza de producción y en el tercer eslabón debajo se puede ver la caja fuerte de un banco el viejito que está a la derecha estaría representando a Rockefeller cuidando su fortuna y bueno Diego Rivera presenta este fresco como uno de de sus grandes murales transportables en la ciudad de Nueva York tenemos ahí al señor Rockefeller que va a ser quien le encarga a Diego Rivera la pintura que estábamos viendo antes el hombre controlador del universo para realizarse en el Rockefeller Center Diego Rivera acepta y acá estamos como en un momento clave porque venimos hablando de un concepto ideológico y político que atraviesa la fundamentación de este movimiento y por supuesto el fundamentalismo difícilmente llegue a un puerto consistente y en este momento Diego Rivera acepta desarrollar esta grandísima obra para el Rockefeller Center aun cuando fuera para un privado acepta incluso las indicaciones y las condiciones precisas le habían pedido que la paleta de color fuera entre los grises y los ocres y que el tema de la obra fuera la ciudad industrial sin embargo Diego Rivera comienza a romper las cláusulas de los requisitos diciendo que no podía haber progreso y alta tecnología si había también hambre e injusticia entonces su mural va a mostrar esta dualidad el mural está realizado en tres secciones podemos ver que en el centro tenemos como el obrero que controla el universo a través de la máquina y de la producción y de la ciencia a la izquierda la sociedad capitalista y su ejército y a la derecha los trabajadores de la Plaza Roja del ejército ruso y los principales ideólogos o líderes de la revolución soviética para Rivera digamos el universo está representado tal como él lo concibe es como una de sus obras máximas ideología ciencia revolución todos estos elementos empugna por medio de la lucha de clases ¿qué sucede? Rockefeller ve a Trotsky Marx y Engels Lenin Diego Rivera recibe un comunicado en el que se le pide que eliminara los rostros sobre todo de Lenin que había sido el que más lo habían identificado o si no iban a destruir el mural en ese momento Diego Rivera manifiesta que prefería haber destruida su obra antes que mutilarla por lo que el mural va a quedar tapiado esto va a generar una revuelta social con trascendencia internacional dejando al artista en una encrucijada fueron muchos los levantamientos que sucedieron en defensa y en reclamo de que este mural no se destruyera al año siguiente en el año 33 Diego Rivera vuelve a México en un estado bastante emocional complejo frente a esta situación y al año siguiente el mural va a quedar totalmente destruido Diego Rivera lo va a reproducir luego en el Palacio de Bellas Artes en México pero no solamente es y ha sido una de las grandes obras mural de Diego Rivera sino que también pone de lleno lo que son también las contradicciones políticas que se dieron en este momento y con esta funcionalidad del arte dentro de un entramado social complejo de hecho unos años después por ejemplo Rivera firma un manifiesto de independización del arte y de la política en el que interviene André Bretón y Trotsky también que al final no lo firma pero esa contradicción o ese encontrarse desde la práctica con la identidad ideológica fue un elemento que acompañó toda su carrera y sin duda la modernidad pedía nuevas formas de tratar las problemáticas y en este sentido tanto el doctor Atle como veíamos con sus Atle Colors como David Alfaro Siqueiros fueron realmente a la delantera Siqueiros influenció a otros artistas que desarrollaron obra pionera en sus propios territorios como Jackson Pollock que en el año 36 trabaja en el taller de Siqueiros que había instalado en la ciudad de Nueva York y Jackson Pollock aprende por primera vez allí lo que van a ser las técnicas que luego él va a explotar en su pintura expresionista abstracta el dripping por ejemplo el chorreado de latas de pintura el hecho de trabajar desde el cuerpo ¿sí? de disponer la tela o la superficie de pintura por ejemplo hacían en el taller de Siqueiros en el suelo del taller y Siqueiros los incentivaba a que ellos se desplazaran y movieran el cuerpo alrededor de ese lienzo y que también el gesto artístico surgiera del gesto corporal en la Argentina en Buenos Aires Siqueiros va a conformar al equipo poligráfico así se llamaron que fue un equipo de trabajo integrado por Siqueiros a la cabeza Antonio Berni Lino Eneas Pilimbergo Juan Carlos Castañino ¿sí? tres artistas argentinos claves que fueron quienes van a desarrollar luego el muralismo en la Argentina aprendiendo todo esto del maestro Siqueiros en un acontecimiento de obra impresionante en el cual hago me detengo un momento porque me parece como una de las grandes obras latinoamericanas del siglo XX que fue la obra que David Alfaro Siqueiros realiza en Buenos Aires en el año 33 Siqueiros llega a Buenos Aires exiliado político había estado varias veces encarcelado y varias veces como exiliado político había participado de distintas revoluciones y alzamientos armados él tal vez era el más radical en su accionar que los otros muralistas cuando llega a Buenos Aires había sido invitado por la Asociación Amigos del Arte a dar una conferencia muy relacionada con la revista Sur y en esa conferencia que no fue para nada satisfactoria porque Siqueiros llegó con su impronta revolucionaria y su carácter terrible a bajar línea ideológica sobre lo que el arte debía hacer y empieza a entrar en un periodo complejo porque estaba en Buenos Aires exiliado sin trabajo sin dinero sin un sostén y al igual que de alguna manera le había pasado a Diego Rivera en Estados Unidos si bien desde otro lugar desde otro posicionamiento material Siqueiros termina realizando una obra a pedido por encargo para un privado esa obra es ejercicio plástico la que estamos viendo en la pantalla esto fue una obra encargada por quien fue el mecenas Natalio Botana el director del diario Crítica quien queriendo ayudar a Siqueiros primero le destina una columna del diario en la cual Siqueiros podía escribir semanalmente y luego le propone intervenir el sótano de su casa quinta de fin de semana la Quinta Los Granados en la localidad de Don Torcuato en la provincia de Buenos Aires ese sótano que es el que vemos en la imagen intervenido era utilizado por Natalio Botana como su sala de juegos como su sala donde él se retiraba con sus invitados y tomaban una copa y jugaban a las cartas y teniendo a este grandísimo artista en Buenos Aires le dice Siqueiros te propongo realizar una obra pero hay una condición no quiero temáticas políticas ni sociales expuestas en la obra hace lo que quieras invita a quienes quieras a trabajar con vos pero no quiero temáticamente que se manifestara lo que era en sí el germen de ese movimiento en cuanto a la iconografía Siqueiros acepta invita y convoca a estos artistas Bernie Splinbergo Castañino y un escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro y ellos conforman este equipo de trabajo que va a realizar la obra que vemos acá lo que estamos viendo es probablemente la primera instalación inmersiva latinoamericana obra que se hace en el año 33 que está intervenida paredes techo y suelo en una arquitectura muy particular como es un sótano abovedado fíjense la curvatura del techo que fue realizado con técnicas innovadoras pintura sintética como decíamos proyección de imágenes y de fotografías que se iban moviendo para ir generando como una especie de fuera de foco sobre las figuras esta imagen se ve un poco en baja pero algo de esta sensación de movimiento continuo es lo que generan estos artistas en la obra tomando como referencia elementos de la cinematografía y de la imagen en movimiento otro elemento clave para tener en cuenta acá el espectador estas son cuestiones que hoy para nosotros espectadores de arte contemporáneo están naturalizadas volvamos a que estamos en el año 33 y Siqueiro se está proponiendo acá un espectador activo que tiene que recorrer con su cuerpo ese espacio para completar la obra la obra se completa con la persona circulando y con un gesto que para mí me parece profundamente político que es que todas estas figuras de estas mujeres desnudas que están pintadas están mirando al centro el espectador se encuentra con la mirada de los personajes el espectador es observado por la misma obra estando adentro esta situación inmersiva es sin duda notable bueno hay mucho para saber sobre esta obra yo estoy profundamente enamorada de ella y la tenemos muy cerca en Buenos Aires en el museo de la Casa Rosada si no fueron vayan a visitarla porque tiene una historia de extracción también muy interesante esta obra hoy es patrimonio nacional pero esto fue extraído del sótano de esa casa y se encuentra hoy emplazado en el museo con bueno historias muy interesantes alrededor y en este sentido para ir ya llegando a nuestro final quería pasar por esta obra contemporánea de Alejandro Almanza Pereda un artista joven nacional 77 creo que trabaja y vive entre Nueva York y México que utiliza objetos encontrados objetos antiguos que encuentra en tiendas embarcados de pulgas y los integra a esculturas de gran escala que están como desafiando las estructuras estables la durabilidad y la interrelación entre elementos su uso frecuente tiene que ver en particular por ejemplo con los tubos de luz de neón como vemos acá que tienen como ese doble juego entre ser elementos muy frágiles elementos industriales lumínicos pero muy frágiles y que al mismo tiempo pueden soportar una presión significativa entonces si bien en general Pereda evita la narrativa y se centra en la materialidad en esta obra tenemos una relectura porque lo que él ha construido es una instalación que aparece por delante de una pintura de Diego Rivera que había realizado en el San Francisco Art Institute que vemos aquí la realización de un fresco mostrando la construcción de una ciudad esta idea de los dos andamios uno representando el mural de Rivera en el que muestra a Rivera que sería este personaje que está acá y los ingenieros y los trabajadores construyendo la ciudad de San Francisco y por otro lado el gran andamio de tubos fluorescentes de Almanza de alguna manera esta interrelación está desafiando si quieren o tal vez no desafiando proponiendo una relectura sobre un mural icónico a través de la luz metafóricamente poniendo una luz nueva sobre eso iluminando incluso hasta la naturaleza ambivalente del progreso y de la expansión incluso también como una referencia al arte contemporáneo en sí en esta relación con ese pasado que no se niega ni se rompe sino que se relee se revisa y se reescribe repensar también la obra de Diego Rivera cuestionar hacia dónde va la ciudad qué significa el progreso qué significa el andamio en sí en cuanto a contención en cuanto a avance en cuanto a demolición el fresco de Diego Rivera se pinta en un momento en el que se estaba reconstruyendo San Francisco aunque a la vez al mismo tiempo la ciudad siempre se está reconstruyendo es también un fenómeno vivo como también lo es el arte entonces también podríamos hasta sugerir que el artista Pereda está como comentando incluso al muralismo mexicano como una fuerza que ha plantado unas bases sobre el desarrollo de otras formas de expresión tanto en México como en Latinoamérica a través de las metareferencias Diego Rivera había pintado tres murales en San Francisco y también la influencia de Diego Rivera en San Francisco va a implicar que San Francisco sea una ciudad llena de murales y en ese sentido el desarrollo del arte urbano y de lo que podemos llamar como el street art que en Latinoamérica surge como contracultura y como medio de expresión y reivindicación de lo social desde el espacio público tiene una trascendencia que viene y que tiene un anclaje fundamental en este periodo que estuvimos compartiendo un poco en esta charla en los años 50 en México por ejemplo surge la generación de la ruptura que son conformados por artistas mexicanos extranjeros radicados en México que reaccionan contra los valores de la escuela mexicana de pintura como aglutinada alrededor de los muralistas mexicanos de esta idea del nacionalismo de la revolución del izquierdismo como corriente hegemónica y lo releen o construyen una narrativa de pintura mural a partir de otros valores lo cosmopolita lo abstracto separándose de compromisos políticos podríamos decir y en ese sentido el arte moderno mexicano post-revolución fue tan rico y tan potente en torno a la búsqueda identitaria fruto del sincretismo cultural lejos de solamente abanderarnos del muralismo como bandera artística o de leerlo en términos nacionalistas sino justamente logrando tener una mirada más plural y de convivencia entre estas diferentes propuestas y de allí me parece que surge la riqueza entonces me parece que volvemos un poco aquí a esta hoja en blanco a la reescritura a releer a volver a observar a entender que tanto el arte como por ejemplo decíamos recién la ciudad permite y necesita continuamente una revisión y una reinterpretación y una creación sin negación al infinito así que así me despido de esta charla estoy muy agradecida de haber podido compartir con ustedes este pequeño recorrido les agradezco mucho espero que bueno hayan pasado un buen rato vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas como lo venimos haciendo con Tiderot y con Club La Nación así que estén atentos porque próximamente tenemos novedades sobre la próxima charla para que se puedan apuntar y sigamos como interrelacionando así que hola Stefi hola Cami ¿cómo estás? bien muy bien no por favor la verdad súper claro todo un viaje a México sí gracias gracias vamos a ver las preguntas desde digamos desde que arrancaste las primeras fueron más vinculadas un poco a las obras que te esté mostrando sí por ejemplo Laura preguntaba si María Izquierdo trabajaba con la asistencia de hombres o de mujeres si le daba el espacio también a las mujeres a trabajar siendo ella artista mujer sí ella en principio trabaja como asistente de Diego Rivera eran como decíamos también había esta cuestión de lo colectivo y que la realización de estas obras solían tener un artista principal que era quien desarrollaba el proyecto pero contaba con artistas tanto mujeres como hombres en ese sentido no había tanto diferencia pero sí lo había en la repartición de las paredes entonces María Izquierdo viene de empezar trabajando con Diego Rivera y bueno luego desarrollando su propia obra y entiendo que su selección de ayudantes era indistinto en cuanto a género después bueno nos preguntan si hay algún libro o autor que recomiende sobre el tema para hablar sí bueno justo ayer estaba viendo pero es muy puntual que dije necesito este libro que es un libro de Gerardo Murillo de Doctor Atles sobre los volcanes y el estudio de los volcanes que es espectacular que ahora les digo cómo se llama específico de eso sobre la obra que se llama Cómo nace y crece un volcán El Paricutín ese libro está buenísimo sobre la investigación de la obra de Siqueiros en Argentina que también hace una revisión sobre el muralismo en general hay un libro que se llama La historia de un mural Siqueiros en la Argentina de Daniel Shabelson y luego artículos que realmente vos también conozcas de Sí hay muchos libros como de Tashen de esa editorial que tienen imágenes o Phaidon que en general tienen buenas reproducciones Sí Bueno eso Bueno Sí estoy viendo Sí No, creo que hay unos artículos de Andrea Junta sobre arte mexicano que son muy interesantes Puedo buscar algunas referencias y si quieren después les comparto como más en detalle Bueno después nos preguntan cómo se vincula el muralismo mexicano con el argentino que bueno ya lo contaste un poco eso ya estaría como respondido Sí sí ahí hay que bueno es un tema hermoso también para hacer un pequeño recorrido eventualmente por obras de muralismo en Argentina que hay un montón para recorrer pero sí digamos que el germen se sucede en esa obra que mostré y que también tiene un aura de misterio que le da también como un clima particular porque esa obra del año 33 no se conoció hasta los años 90 o sea estuvo en silencio porque pertenecía al ámbito de lo privado y luego fue pasando de dueños hasta que finalmente entró en un proceso judicial y finalmente se volvió patrimonio nacional pero estuvo de hecho Siqueiros nunca habló de esa obra digamos es la única obra de la cual Siqueiros jamás hizo referencia porque particularmente pasan dos cosas ahí alguien preguntaba de Blanca Luzbrum no solamente fue la única obra en la que él se corrió de sus ideales y pecó y trabajó para un privado por dinero y no pintó a la revolución sino que también es una obra muy íntima en la que hay una trama en la que se juega su propia historia y su emocionalidad y su relación con Blanca Luzbrum quien era su mujer en ese momento que hace que eso esté muy silenciado y ahí fue el germen de ese conocimiento de Berni Castañino Siqueiros que luego van a empezar a desarrollar el muralismo en Argentina así que como ese conocimiento típico de la historia del arte como en cuotas del misterio me encanta cuando se atraviesa con la vida privada también empiezan como todos otros juegos y más novelesco sí 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 y después nos preguntamos los murales bueno también pueden ir a Galerías Pacífico que ahí también hay un gran mural sí ahí les iba a decir sí ahí hay varios que preguntan por la volver a escuchar la charla la charla fue grabada así que luego la van a compartir al blog de Diderot y ahí se puede volver a ver sí están todas las anteriores también que ya están subidas o en el canal de YouTube también y después a ver hubo algún impacto en la sociedad con los murales que hicieron cómo los veía la sociedad sí 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 claro también como el impulso social sí totalmente justamente ahí estaba como uno de los focos ¿no? como cómo hacer que cualquier persona tenga contacto con el arte bueno sacando ese arte a la calle que sea parte del paisaje del espacio público y de lo común y de lo compartido a la vez también vemos este discurso eh bueno levemente demagógico en el sentido de un discurso que como también pasaba cuando pensamos el arte en función de la religión o de cualquier ideología hay un aspecto didáctico en eso y pedagógico como parte de lo que decíamos de bueno esto era un proyecto de promoción cultural y educador también entonces esa relación con la gente era clave sigue siendo lo desde otro lugar ¿no? Después ¿en qué punto de desarrollo se encuentra hoy el muralismo a nivel mundial y nacional en el caso de Argentina? Sí bueno interesante para desplegarlo es una pregunta grande pero un poco esto que decía al final acerca del arte urbano del arte callejero de esa expansión que sucede a partir de este primer germen que estalla en ese sentido sigue teniendo grandísima repercusión y hay muchísimos artistas desarrollando obra mural en espacios públicos como en espacios privados incluso veíamos por ejemplo esa obra en San Francisco y hacía la referencia a la ciudad de San Francisco pero también Los Ángeles Berlín Nueva York Buenos Aires Argentina Brasil ¿no? ciudades donde el arte urbano y el street art y ahí nos entramos también en otro mundo el mundo del graffiti y demás que empiezan a sucederse de hecho Siqueiros cuando viene a Argentina él trae por primera vez la técnica del stencil para hacer las hoces comunistas bueno técnica que claramente es clave ¿no? como en lo que es la pintura mural y sobre todo el graffiti y ahí bueno entramos en bueno es arte no es arte de más ¿no? pero bueno puede ser interesante para plantear hacer un recorrido en profundidad y poder revisar un poco desde ese lugar más internacional ese tema que sí que está muy vivo sí sí hoy se perdió un poco la parte más política de lo que era el mural ¿no? hoy como que fue mutando como decías el street art y el arte urbano fue como virando sí 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 también en relación como con un poco la caída sí la caída de los grandes relatos ¿no? los grandes relatos ideológicos también en ese sentido en esa relación como cuasi sí o sí tenemos que empezar a pensar ahí bueno el arte y lo social como es esa relación hay una observación muy linda acá que dice que empezaste con el volcán con Paricutín y que terminaste con el terremoto de San Francisco me dice naturaleza pura es verdad acá alguien preguntaba por Frida yo no traje hoy a Frida porque Frida si bien era una gran militante discursiva del muralismo y ayudaba a Diego Rivera también ella no realizaba no realizó obra mural entonces bueno intenté si bien mostré algunas cositas que no eran murales no la traje por eso pero obviamente que ella era una artista muy activa muy activa grandísimamente activa en ese momento y pintaba desde la pintura de Caballete lo que a Siqueiros le parecía una atrocidad o sea no puede haber Caballete o sea ¿qué es el Caballete? no así que bueno gracias por los comentarios muchas gracias bueno Cami por lo menos creo que hemos pasado por todas las preguntas hay algunas ya se fueron respondiendo en tu charla así que bueno buenísimo gracias perfecto bueno bueno buenísimo bueno muchas gracias esperamos que les haya gustado gracias Cami la verdad una genia como siempre no ustedes un placer un placer y que tengan todos buenas noches y si les picaron ideas y cosas sigan buscando investigando que hay un montón para para ver y bueno justo ayer estaba mirando en la página de Diderot Art México y hay muchos muchos artistas y muchos artistas que realizan obra mural contemporánea así que por ahí también pueden entrar y chusmear un poco bueno bueno gracias gracias chau 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 chau